Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este curso de educación emocional en las aulas del siglo XXI. Estamos en el módulo 1 y este sería el segundo vídeo. En este caso vamos a tratar, en este segundo vídeo como veis ahí, vamos a tratar, vamos a hablar de la fisiología de la inteligencia emocional. ¿Qué es esto de la fisiología? Vamos a hablar de cuál es la estructura física, en este caso la estructura neuronal de la inteligencia emocional. De forma un tanto rápida, porque no quiero entretenernos mucho en la parte de conocimiento de neuronología, pero bueno, por lo menos que sepamos ubicarlo donde está y que entendamos un poco de dónde nos viene en cuanto a evolución de la especie humana y la importancia que ello tiene. Nuestro cerebro, el cerebro humano, no es algo compacto, sino que está organizado como en tres capas grandes, en tres grandes grupos de cerebros. Por un lado, como veis, el primer cerebro que tenemos es el cerebro reptiliano, que como podéis imaginar, es una especie de cerebro heredado de la parte más antigua de la evolución. Es lo que llamamos también el tallo de fálico y es un sistema nervioso bastante sencillo, bastante rudimental, pero que a su vez realiza una serie de funciones muy, muy importantes, que son la de mantener las constantes vitales que nosotros necesitamos para vivir y asegurar de alguna forma la supervivencia de cada uno de nosotros. ¿De qué se encarga el cerebro reptiliano? Pues de hacer todo aquello que no pensamos. Cosas como la respiración, las diferentes funciones metabólicas, cualquiera de las relaciones químicas que necesitamos, tanto en digestión o incluso todo el trabajo de neurotransmisores en el cerebro, todos los movimientos automáticos, corazón, digestión, tacto intestinal, todo aquello de lo que no somos conscientes se encarga este cerebro reptiliano, que si veis, lo habéis colocado en la foto, es la parte más, que está como más enganchada a la columna vertebral. Si os dais cuenta, luego por encima tenemos todo lo que es el encéfalo, ¿vale? Pues esta sería la parte más antigua y es una parte, ya os digo, muy importante porque se encarga de funciones que son automáticas, de funciones que no llegamos a pensar. Después del cerebro reptiliano aparecen directamente el cerebro emocional. Hay mucha gente que también lo llama el cerebro mamífero. No hay que olvidar que esta es la segunda herencia que tenemos en la evolución de la especie humana, en este caso de los mamíferos, y que si nos damos cuenta podemos ver perfectamente a nuestro perro, a nuestro gato llorar de tristeza o saltar de felicidad cuando su amo o su ama están en casa. Con lo cual, la pregunta que se puede hacer es, ¿los mamíferos tienen emociones? Sí, absolutamente. Evidentemente no tan desarrolladas como el ser humano. Ya entenderéis luego por qué, con las explicaciones que os contaré sobre qué es lo que ocurre en el cerebro humano que no puede ocurrir en el cerebro de un mamífero, que hace que nuestras emociones sean muchísimo más complejas. Pero hay que recordar que todas estas emociones nosotros las hemos heredado de ese cerebro emocional, de ese cerebro de los mamíferos. Todo el sistema que estáis viendo aquí, todo ese amígdala, hipotálamo, hipófisis, hipocampo, tálamo, zógnis, la circunvolución del cíngulo y el cuerpo calloso, forman parte de lo que es el sistema límbico, ese cerebro emocional. Como veis, primero estaba el tallo encefálico, que era el cerebro reptiliano, y sobre ese tallo encefálico se crea una nueva estructura, que es el cerebro límbico, o sea, el sistema límbico, el cerebro emocional, quería decir. Centro neurálgico, y esto es importantísimo, ¿dónde habitan las emociones? O sea, las emociones no son, no aparecen al mismo tiempo que el ser humano, sino que las emociones ya existían antes del ser humano. La aparición del sistema límbico ofreció dos herramientas muy importantes a los seres vivos con los que apareció. Por un lado, el aprendizaje, y por otro lado, la memoria. Fundamental. Sabéis que hay muchos mamíferos que tienen un aprendizaje claro, y muchísimos mamíferos que tienen una memoria prodigiosa incluso. Pues, precisamente, esas dos herramientas, aprendizaje y memoria, van relacionadas directamente con la aparición del sistema límbico, con la aparición del cerebro emocional. Aquí, ya directamente quiero hacer un paralelismo con lo que es nuestro proceso de aprendizaje como seres humanos, porque esto se va a mantener a lo largo de la evolución humana. Y a día de hoy, todavía seguimos en esa misma línea. Todos nuestros procesos de aprendizaje y de memoria están relacionados con el sistema límbico, están relacionados con las emociones, directamente proporcional a las emociones. Y es millones de años antes, o sea, se crea millones de años antes que el cerebro pensante, o el neocortes, que es lo que nosotros, donde se supone que está nuestro yo. Por lo tanto, los pensamientos siempre estarán estrechamente vinculados a las emociones. Tan estrechamente vinculados que no existen pensamientos que no tengan algún tipo de emoción asignada. Y lo contrario, no existen emociones que no tengan algún tipo de pensamiento asignado. Lo uno y lo otro siempre van de la mano. ¿Por qué? Pues porque cuando nació nuestro cerebro, las emociones ya existían, ya sentíamos, ya padecíamos o disfrutábamos. Por lo tanto, todos nuestros pensamientos siempre han estado acompañados de este cerebro emocional, de este sistema límbico. Fijaros que nuestro cerebro todavía no está en la evolución. Si estuviéramos hablando de una evolución, aún no ha llegado el hombre y ya hay emociones. Pasamos a la tercera parte de nuestro cerebro. Evidentemente, los mamíferos evolucionan. Evolucionan y aparece el cerebro prensante. Si os dais cuenta, la parte más grande que envuelve al sistema límbico, que envuelve al cerebro de los mamíferos, que a su vez reposa sobre el cerebro del reptil. Yo creo que la imagen es bastante clara para que veáis cómo está estructurado nuestro cerebro. Ahí se ven los tres. Se llama también neocortes. En ese neocortes es donde estamos nosotros. Hace millones de años, el cerebro de los mamíferos se transforma y dio paso al desarrollo del intelecto. Aparecimos ya nosotros como seres humanos. El neocortes es la región que planifica, comprende lo que siente y coordina todos los movimientos. De alguna forma, es la representación de lo consciente, la representación del yo. Yo soy esto, yo quiero hacer esto, yo siento esto y por lo tanto me muevo de esta forma. A partir de ese momento, los pensamientos comenzaron a matizar las emociones. Fijaros. Evidentemente, las emociones ya las tenía la evolución, pero al aparecer el pensamiento, las emociones son matizadas por los pensamientos. Y desgraciadamente, o afortunadamente, dependiendo de cómo lo usemos, al revés también. Los pensamientos son matizados por las emociones. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos los primeros y luego con nuestros alumnos. Ello permite un aumento de la sutileza y de la complejidad de la vida emocional. ¿Os acordáis lo de las emociones primarias y las emociones secundarias? De alguna forma, las emociones primarias se podían reducir a esa especie de lo que puede sentir un animal. De hecho, yo creo que un animal puede sentir tristeza, puede sentir alegría, puede sentir ira, puede sentir miedo, puede sentir repugnancia. Y lo que ocurre después, cuando aparecen los pensamientos, es que todo eso se empieza a mezclar y aparecen las emociones secundarias. Pues esa es la fisiología de nuestro cerebro y quería compartirlo con vosotros porque me parece una parte muy importante para entender de dónde venimos y a dónde vamos. Y creo que con eso hemos cerrado este primer ciclo. Y lo último que os voy a contar es que el sistema límbico, que es el centro neurálgico de las emociones, se considera un circuito abierto porque depende de las conexiones con otras personas. Quiero decir, siempre estamos en conexión con otras personas, siempre estamos en conexión con palabras de otras personas o con acciones de otras personas, con lo cual nuestro sistema emocional siempre va a estar abierto. O sea, ese canal siempre nos va a estar enviando información, queramos o no. Es muy difícil controlarlo, quizás ahí es donde tendremos que llegar a trabajar. Una persona puede transmitir señales emocionales, y esto es muy importante, que alteren los niveles hormonales, la actividad cardiovascular, las pautas del sueño o incluso la función inmunitaria de otro individuo. Fijaros que os estoy hablando de cuestiones, en este caso médicas, cuestiones de las hormonas, del corazón, del sueño o de la función inmunitaria de otro individuo. Y todo eso puede ser afectado por las señales emocionales que otra persona puede estar enviándole. O sea, no dudéis que nosotros estamos constantemente enviando ese tipo de señales hacia nuestro alumnado, hacia nuestros compañeros de trabajo y hacia nuestras parejas y hacia nuestros amigos. Por eso es tan importante ser consciente de cuál es tu vida y tu competencia emocional, hasta qué punto llegas, porque estamos constantemente afectando a los otros, puesto que vivimos en un circuito emocional abierto. Esto es un gran avance de la evolución, evidentemente. Permite a un ser humano rescatar emocionalmente a otro. Pero también puede destruirlo si no lo controla. Importantísimo este punto. Importantísimo. Pero no somos conscientes de esto. Se nos olvida. O no, no lo han dicho nunca. Con lo cual, bajo mi punto de vista, gran error. Por eso estamos aquí. Por eso es tan importante para el Centro Regional de Formación del Profesorado que se ofrezca este tipo de cursos. Y nada más. Con esto terminamos el segundo vídeo. Un abrazo fuerte para todos y para todas y nos veremos en el tercero. Bye.